Más de un centenar de obras de Andy Warhol, entre las que nos faltan sus reconocidas series de Marilyn Monroe o las latas de Sopa Campbell, además de películas y documentales, componen la exposición Warhol, que se exhibe estos días en la ciudad española de Burgos. La muestra incluye obras de todas sus épocas y contenidos, e intenta profundizar en los aspectos más importantes del máximo exponente del pop art. Hemos podido agrupar tanto series completas, series algunas muy poco conocidas, como las series de los diez judíos más influyentes del siglo XX, o series como Indios y Vaqueros, junto a piezas también más populares, Marilyn, Flowers, Mao, pero insisto, siempre series completas. Obras que a 20 años de la muerte de su autor siguen llegando con fuerza a un público que podrá asistir a verlas hasta el próximo 8 de diciembre. ¡Gracias!